El objetivo aquí, estimados, el objetivo aquí, estimados, fue, si ve mi pantalla, ¿no? No lo quiero. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, yo quiero aquí desarrollar. Ya. Ya. Yo quiero encontrar el monto que le corresponde a cada persona de acuerdo al AFP que pertenece. Mira, yo te había dicho que aquí se utiliza sí conjunto, ¿verdad? Sí conjunto. Entonces, ¿cuál es la primera condición? La primera condición es que G6 sea igual a íntegra. Si eso ocurre, el resultado va a ser el sueldo básico por el 11%. Y como yo quiero arrastrar, yo sé que esto lo tengo que fijar para que no se mueva. Esto no se tiene que mover. La segunda condición es que el código del seguro sea igual a... A ver, el segundo es SNP. Esa es la segunda condición, que G6 sea igual a SNP. Y si eso ocurre, la respuesta va a ser el sueldo básico por L7. 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 Lo fijo. Ya voy. Primera, segunda, me voy por la tercera condición. La tercera condición es que el código del seguro sea igual a Profuturo, ¿no? Si eso es cierto, si eso cumple, la respuesta va a ser sueldo básico por 12.3. Y lo fijo. Sigo. Me voy por la cuarta condición. Si G6 sea igual a horizonte. Si eso es cierto, la cuarta condición, la respuesta va a ser sueldo básico por 12.8. Y por último, si G6 es igual a... Si G6 es igual a nueva vida. La respuesta va a ser sueldo básico por 13.2. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Entonces, eso es todo. El primero es 165. Y como ya he fijado, lo que debí fijar, o sea, ya he fijado estos valores, que no quiero que se muevan. Arrastro y ya tengo los demás. Le pongo el signo de soles y ya está. Eso era todo. Entonces, acá te lo dejo la función. Te lo dejo. Aunque algunos compañeros el día... El día martes que nos vimos, nos comentaron que... Me preguntaron si es que yo podía fijar todo, ¿no? O sea, para no escribir Profutur, Horizonte, yo podría fijar. Eso también es correcto. Exacto. Pero... Para que se entienda, para que todos lo puedan entender, lo está describiendo, ¿no? Yo sé que demora más, pero bueno, es para que se pueda entender. Prueba lógica es la condición, valor sí verdadero es la respuesta. Listo. Eso fue lo que estuvo pendiente. ¿Lo vieron, estimados? ¿Sí? Ya. Ahora sí. Ahora sí nos abocamos. Ahora sí nos abocamos de lleno a lo de hoy. Funciones de búsqueda, pregunté. Por ahí alguien respondió. Disculpen, ahorita se me fue el nombre. Pero, ¿qué funciones de búsqueda han utilizado? ¿Cuáles son las funciones de búsqueda más utilizadas? ¿Cuáles son? Buscar V, muy bien, ya marco. Buscar V. Buscar H, muy bien. Buscar V, buscar H. Bueno, ¿serán alguna más? ¿Alguna más? ¿Una más existirá? Bueno, hay varias funciones de búsqueda. Hay índice, coincidir, índice, coincidir, hay buscar X, una de las nuevas. Hay varias funciones de búsqueda, varias. Nosotros vamos a aprender, bueno, claro, las más usadas son buscar V y buscar H. Sí. Nosotros vamos a ver el uso que tienen las funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda no solo se utilizan, como su propio nombre lo dice, para buscar un dato. Imaginemos que en el Excel guardamos cientos, miles, ¿por qué no decir millones de datos? Aunque el Excel tiene su tope. Pero podría guardar tranquilamente casi, casi un millón de datos. Entonces, como yo puedo guardar grandes cantidades de datos, necesito una ayuda en el tema de poder encontrar un valor en ese mar de datos que yo puedo tener, encontrar un valor. Ahí entra a tallar las funciones de búsqueda. Pero no solo eso, no solo sirve para eso, porque no solo lo encuentra el valor, sino que también te devuelve la información relacionado a ese valor. Por ejemplo, si es que tú preguntas por el WhatsApp, por ejemplo, preguntas por el WhatsApp a Silvia y le dices, Silvia, ¿cuánto tengo de calificación, supongamos? Entonces, ella te va a decir, estimado, estimada, dame tu DNI. Entonces, ese DNI entiendo yo que es el criterio de búsqueda. Ella debe tener una hoja de cálculo, buscará por el DNI a la persona, pero yo no quiero que me devuelva la información del DNI. Yo quiero que me devuelva a partir del DNI su nombre, de repente su ciudad, en qué curso se ha matriculado y cuánta nota ha sacado, si ha cancelado de repente, si quiere su certificado, que deberían de solicitarlo. Es una forma de no solo capacitarnos, mejorar nuestro currículum, sino también apoyar a la institución. Entonces, si es que yo quiero el certificado, ahí me va a salir toda la información. Ahí entra tallar búsquedas, funciones de búsqueda. A partir de un dato, yo te devuelvo la información que tú necesitas. Entonces, por eso es muy importante manipular, utilizar funciones de búsqueda. Las que yo te ofrezco para hoy día, ojalá que todo fluya con naturalidad. La que yo te ofrezco es V, H, para los que de repente no lo manejan bien. Y para los que sí manejan el V y el H, te ofrezco más coincidir, índice y buscar X. Entonces, muy atentos en esta clase que, de todas maneras, vamos a ir aprendiendo. Bueno, pues aquí está el archivo. Coménteme si tienen el mismo archivo que yo. Coménteme, coménteme, por favor, si tienen el mismo archivo que yo. Sí, es el mismo. Ya está. Listo. Para empezar, yo te sugiero, antes de ir ya al desarrollo, yo te sugiero que tú tienes que entender el ejercicio. Porque yo no quiero que tú solamente me imites como un robot y escribas lo mismo que yo. Porque así no estás aprendiendo. Yo quiero que lo entiendas. Entonces, existe buscar V y buscar H, como tú mismo me dijiste. Ahora, ¿cuándo se utiliza V y cuándo se utiliza H? No se utilizan los dos al mismo tiempo, los dos. O sea, cada uno tiene su uso. Entonces, simulemos esta situación. Yo ingreso el mes, supongamos, marzo. Y, ni bien yo ingreso marzo, acá me tiene que aparecer el monto de, bueno, obviamente de marzo, pero HP, Toshiba y Lenovo. Son tres. No podemos hacer los tres al mismo tiempo. Tenemos que hacerlo uno por uno. Entonces, primero me concentro en HP. Concéntrate en HP, en el amarillo. Si yo ingreso marzo, a ver a alguien que active su micro y me diga, ¿qué es lo que me espera de posible respuesta acá? ¿Qué tendría que salir acá en el amarillo? Cuatro mil trescientos cuarenta y uno. El dato. Me tiene que salir este. Ya, yo sé que es un dato, pero dígame la respuesta. Cuatro mil trescientos cuarenta y uno. Correcto. ¿Qué pasa si es que yo pongo enero? ¿Qué me tiene que salir de respuesta? Siete mil doscientos setenta. Muy bien. Y el último. ¿Qué pasa si es que yo pongo mayo? ¿Qué me tiene que salir de respuesta? Tres mil ciento noventa y nueve. Correcto. Entonces, lo que yo estoy resaltando es lo siguiente. Las posibles respuestas. Las posibles. O sea, yo sé que acá puedo poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, no sé. Si de repente se amplía, mayo, junio, julio, agosto, qué sé yo. Pero siempre las posibles respuestas son estas. Y si estas son las posibles respuestas, yo te pregunto, ¿están en forma horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. Y buscar V se utiliza cuando las posibles respuestas están en vertical. De ahí sale la simbología V y H. H de horizontal, V de vertical. Entonces, en este caso, mis posibles respuestas están en horizontal. ¿Siempre va a ser así? No, no siempre. En este caso sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar, buscar, H. Y mira, buscar H tiene, bueno, buscar V también. Tiene cuatro partes. Es una función que está dividido en cuatro, una estructura que tiene cuatro partes. Lo primero es el valor buscado. ¿Qué significa valor buscado? Valor buscado es aquel dato, aquel dato que tú quieres buscar en la base de datos. En el ejemplo de dar el DNI y buscar en la base de datos de ITEC, el valor buscado es el DNI. Porque a partir del DNI yo voy a tener la respuesta. El valor buscado es el valor que se repite, que tú lo tienes y que también está en la base de datos. En este caso no hay mucho que pensar. Porque el valor buscado, el único valor que yo tengo y efectivamente se repite, es el mes. Entonces, el valor buscado es el mes. A partir del mes, a partir de la escritura del mes, yo voy a traer la información que necesito. Entonces, el valor buscado es el mes. C3, punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla. En esta tabla. No se escuchan. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se le escucha, profesor. Sí, se cortó la... Se cortó la... Bueno, no sé si yo me fui, creo que yo sí me fui. Se cortó la... La reunión. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. ¿Hasta dónde me escuchaste? Sí se ve. ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿Hasta de dónde lo íbamos a buscar? Ya. ¿En dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en la matriz. En la matriz. Entonces, esta matriz es la tabla, ¿no? Lo quiero buscar en la tabla. Entonces, para ello, tengo que seleccionar la tabla. Pero algunos cometen el error de seleccionar todo. Esto es un error. Esta matriz tiene que contener dos cosas principalmente, o exactamente. Tiene que contener los datos que yo quiero, o sea, el dato que se repite, el dato que yo quiero buscar, yo que quiero buscar, los meses. Y tiene que contener también las posibles respuestas, que en este caso son los números. Si me baso en eso, lo que yo quiero buscar y las posibles respuestas, si yo me baso en eso, está por descontado el título por arriba y los títulos por los costados. Esto ya no se incluye ya. Esta sería la matriz buscar. ¿Tengo lo que yo quiero buscar? Sí, los meses. ¿Tengo las posibles respuestas? Sí, los números. Suficiente. Nada más. Punticoma. Y aquí, indicador de fila es, ¿en qué fila está? ¿En qué fila está la respuesta que yo deseo? El amarillo. ¿En qué fila está? ¿Nueve? ¿En el G9? Sí, pero concéntrate en la tabla roja. En la fila 2. En la fila 2, correcto. En la fila 2. Entonces, pongo 2. Punto y coma. Y acá viene otra pregunta. ¿La coincidencia? ¿Qué significa coincidencia? O sea, el dato que yo estoy buscando. Tiene que estar escrito exactamente igual, o sea, una coincidencia exacta o aproximada. Algo que se asemeje, que se parezca. Bueno, tiene que ser exacto, ¿no? Exacto. Exacto, porque yo estoy escribiendo el mes. Estoy escribiendo, ¿no? O sea, lo que yo escribo tiene que ser exactamente igual. Entonces, chicos, acá le pongo falso. Coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Enter. Y ya tengo, y ya tengo el primer resultado. Lo interesante de esto no es que he obtenido el primer resultado solamente. Lo interesante de esto es que yo pongo febrero y se cambia. Yo pongo abril y se cambia. Dependiendo del mes, el valor se cambia. ¿Se entendió? ¿Lo hicieron? Profesor, ¿puede volver a explicar la parte de falso? Porque a mí me sale N a no sé por qué. Profesor, ¿puede volver a explicar ese de la fila 2 que no entendí bien a qué se refería con eso? A mí me sale N de... Ya. En primer lugar, tienen que tener un dato acá escrito. En mi caso, yo tengo abril. Bueno, he ido cambiando. No importa cuál, pero tienen que tener algo. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cualquiera. Pero tienen que tener escrito algo. Lo otro es... Me están preguntando por qué he puesto dos. He puesto dos por lo siguiente. En el primer casillero yo quiero justamente HP. O sea, lo que está pintado de amarillo. Lo he resaltado. Entonces, lo que está pintado de amarillo... Lo que está pintado de amarillo son las posibles respuestas. Y esas posibles respuestas yo las saco de la tabla. Entonces, si observamos esta tabla roja, justo la que he seleccionado, ¿en qué fila están las respuestas que yo deseo? ¿En qué fila? La uno está en los meses. La dos está en los datos amarillos. O sea, los datos de HP. Por eso es que yo quiero... Por eso es que yo puse el dos. Porque yo quiero los datos de HP. Cuando quiera Toshiba, le pondré tres. Cuando quiera Lenovo, le pondré cuatro. Ahorita le pongo dos porque quiero HP. Entonces, presiono Enter y ya está. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Te salió? Entendido. Entonces, si me has entendido, ya prácticamente te di la resolución de los siguientes, ¿no? Para Toshiba... Copio. Pego. Pego. Y para Toshiba, ¿qué es lo único que tengo que cambiar? La fila. La fila. La fila. El resto es lo mismo. El resto es lo mismo. Entonces, ya no dos. El amarillo. Ya no. Si no, tres. Si no, tres. Y salió. Y Lenovo está abajo. Ya no dos, sino cuatro. Porque es en la... O sea, concéntrate tú, tu referencia en la tabla roja. No la fila de once, diez. No, 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 no. Acá, en la tabla roja. Concéntrate aquí. En la tabla roja. ¿Cuál es la fila que tú quieres que sea la respuesta? Lenovo. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya está. Entonces, si yo cambio acá a enero, todos estos números se actualizan. ¿Se entendió? Estimados. Sí, Bruno, se entendió. Gracias. Gracias. Muy bien. Excelente, excelente, muchachos. Excelente, excelente. Otro. Te doy un aporte más. Un valor agregado. Un plus. Un plus. No sé si es que en el básico se vio o lo viste, pero hay una opción en Excel que se llama validación. Entonces, esto me... O sea, cuando yo escribo, estoy muy propenso a equivocarme. Porque basta que yo ponga enero y espacio, ya me malogra todo. Me malogra todo. ¿Qué ocurre? Profesor, pero acá hice enero. No, no. Es enero y espacio. No es. Acá está escrito enero. No tiene espacio. Entonces, esos detalles, nosotros a veces nos equivocamos. Entonces, lo que tenemos que hacer, muchachos, es... Bueno, tratar... Para eso estamos aprendiendo. Tratar de evitar el mayor riesgo, el menor... El mínimo error posible. Entonces, aquí hay una opción que se llama validación. Y yo lo que voy a hacer es, mira... Presiono validación. Este es un valor agregado, un plus. Elijo lista. Y aquí selecciono los orígenes. Es decir, me ubico en la celda. Elijo lista. Selecciono el origen, que son los nombres de los meses. Acepto. Y mira, ahora ya no necesito escribir. Tengo una flechita. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Elijo y solito se cambia. Entonces, ya me ahorro, evito que la persona ingrese mal. Y ojo, no es solo eso, porque yo escribo otra cosa y no me dejo. No me dejo, no me dejo. Bueno. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Más resumido. Excelente. Vamos al siguiente, a ver. Seguimos con búsqueda. Seguimos aquí con búsqueda. Hace ratito, hace ratito hemos visto, hace ratito vimos que aquí era falso, porque lo que yo tenía que buscar era exactamente igual. ¿Habrá algún momento en que sea verdadero? ¿En qué casos es verdadero? Vamos a ver por aquí, a ver si es que nos topamos con un verdadero. Mírame. Yo tengo ventas realizadas por una persona X. Bueno, acá están los trabajadores, entiendo yo. Y acá están las ventas que hizo. Entonces, imaginemos que yo estoy de supervisor y quiero categorizar. Quiero categorizar, o sea, decir, a ver, por ejemplo. 35,426 obtuvo de ventas la primera persona. Quien haya sido. No tiene mucha relevancia a eso. Lo importante es esto. Si yo he vendido esto, esta cantidad de dinero, ¿en qué rango estoy? ¿En qué categoría estoy? Estoy en el D, 10,000. C. En el C. En el C, ¿no? En la categoría C. Sí, porque no llego a D. Para llegar a D, tengo que llegar a 60,000. No llego a D. Estoy en el C. Y seguramente 93,000. ¡Ah, su! 93,000 es un número muy grande. Está en el A porque sobrepasa los 90,000. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que acá aparezca la categoría que pertenece a la persona. Entonces, las posibles respuestas son estas. Y si estas son las posibles respuestas, ¿qué función tengo que utilizar? ¿V o H? H, porque está en horizontal. Correcto. H. Buscar H. Correcto. Correcto. Ahora, ¿cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el valor que yo tengo? Y se repite. ¿Cuál es el valor que me va a permitir traer la categoría? Las ventas realizadas. Ventas realizadas. Muy bien. ¿En dónde lo voy a buscar? Aquí, ¿no? Aquí. Pero ojo, ya tienes que ir adelantándote que esto lo vas a arrastrar. Y como lo vas a arrastrar, este cuadrito no quiero que se mueva. Entonces, lo fijo con F4. Le pongo los dólares. Luego, ¿qué fila es la que yo quiero de respuesta? ¿Qué fila es la que yo quiero de respuesta? Dos. Dos. Correcto. Y acá viene la diferencia con el anterior. ¿Es una coincidencia exacta o aproximada? Aproximada. Aproximada. Aquí no puede ser exacto, muchachos, porque este 35.426, exactamente idéntico, no hay. No hay. Es un aproximado. Entonces, acá viene la conclusión. Exacto es casi, diría yo, el 95% de veces cuando es texto. Cuando tú buscas texto, algún nombre, un código, una ciudad, un mes, tienes que escribirlo idéntico. Y aproximado, si es aproximado, es cuando es número. El número que más se acerca, el que más se aproxima, ¿no? Y hablando de DNI, bueno, el DNI, si bien es cierto, es un número, pero no es un número de que se opera, no es un número que se suma o que se resta. Es un número, pero bueno, en temas de programación, el DNI es un string, o sea, es un carácter, es un texto, ¿no? Entonces, cuando es texto, la mayoría de veces, exacto. Cuando es número, la mayoría de veces, o varias veces, es aproximado. Entonces, escribo acá aproximado, cierro paréntesis, enter, y ya tengo. Ahí tengo la primera respuesta. Lo que me dijo su compañera. C, claro, C. Arrastro, y ya están los demás. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Está fácil, ¿no? Sí, se entendió. Sí, sí, se entendió, profesor. Se entendió esa parte, pero del anterior, los meses, como que se colgó el internet, no, no sé, no la entendí bien, la introducción, la anterior pestaña. ¿Cuál meses? ¿Para poner esta flechita? Sí, correcto. Ya, esta flechita se coloca acá, mira. Tú te ubicas, bueno, lo voy a hacer a un costado para que lo vean desde cero, pero tú tienes que ubicarte acá, en la celda donde quieres que te aparezca la flechita. Esa flechita se llama validación de datos. Te ubicas en la celda que quieres que aparezca la validación, te vas a datos, validación, y presionas el botón de validación, datos, validación, y acá eliges la opción lista. Yo sé que hay muchas, te explicaré a todas, pero hoy día no es el tema de validación, por eso solamente quise darte un valor agregado nada más, ¿no? Entonces, lista, y el origen. Origen es, ya, pues voy a llenar una lista, pero ¿cuáles son los datos que van a llenarse esa flechita? ¿Qué datos va a tener? Pues los meses que ya están escritos. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puedo haber elegido HP, Toshiba, Lenovo, ¿sí? Y me hubiese salido acá, HP, Toshiba, Lenovo, para elegir. O sea, tú eliges, ¿no? Lo que ya está escrito. Acepto, y vean cómo, observa cómo me aparece. Eso es lo de las meses, las flechitas. Gracias, profesor. Mira, hasta el momento estamos viendo dos, buscar H, dos. Te voy a cambiar este ejercicio y lo voy a convertir a buscar V. Mira, qué interesante, ¿ah? Observa. Control-C. Y lo voy a poner acá abajo. Control-V, pero con transponer. Ah, qué interesante. Y esto lo he convertido en vertical, pues, ¿no? ¿No? Y lo ves, ¿no? Igualito ve con su amarillo, ¿eh? De lo que estaba echado, ¿no? Lo he copiado, la tablita, y lo he convertido, así como que jugando, lo he convertido en vertical. Voy a borrar esto. Y ahora lo voy a hacer con vertical. ¿Tiene que salir diferente? No, creo. Mal vacío. ¿Puedo repetir cómo lo convirtió? No, bien. Ya. A ver, lo hago un costadito. Mira, seleccionas la tablita que está, que quieres pasarlo a vertical. Control-C de copiar, o te vas acá a copiar, copiar, y te ubicas donde quieres pegarlo, y haces clic en la flechita de abajo de pegar, y te salen muchas opciones. Entonces, hay que averiguar, hay que averiguar. Hay un montón de formas de pegar, ¿ah? No todas son iguales, ¿ah? Hay que averiguar. Por acá siempre hay cositas por aprender. Hay que averiguar. En este caso yo quiero lo mismo, pero en sentido contrario. A eso se le llama transponer. Es la T. La transponer. Transponer. Así se llama el tipo de pegado en que modifico el orden de la información. Y me sale. Ya. Entonces, ahora lo voy a hacer, pero con las posibles respuestas en vertical. Con eso, o teniendo en cuenta ello, las posibles respuestas están en vertical. Entonces, ¿qué función tengo que utilizar, chicos? Buscar V. Buscar V. Buscar V, profesor, buscar V. Buscar V, correcto. Buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? Uno tendría que cambiar, ¿no? Las ventas. ¿Dónde lo voy a buscar? Buscar V. Pues aquí lo fijo y acá ya no me dice fila. Ahora me dice columna porque... A ver, hay alguien que tiene el micro prendido. Apóyame, por favor, para poder seguir explicando. Listo, gracias. Todo bien, muchachos, con participar. Yo quiero que participen, pero luego que participamos, no se olviden, por favor, de apagar su micro para que me puedan escuchar los demás. Entonces, ahora ya la diferencia es que ya no me aparece buscar, diré indicador de fila, porque ya no es horizontal. Ahora es vertical. En vertical, o sea, en buscar V, me aparece columna. Entonces, si yo quiero que me aparezca, diré, si yo quiero que me arroje de resultado la columna que está de amarillo, ¿qué columna es? Mirando la tablita roja. ¿La K? 3. Se coloca un número. Concéntrate solamente en el rojo, no mires por otro lado. No. No, la 15, la 15, profesor, la 15. No. ¿2? ¿2? Si nosotros vemos solamente el cuadrito rojo, este cuadrito rojo tiene dos columnas. Primera columna, ventas. Segunda columna, categoría. Tiene dos, nada más. Por eso te decía, no mires para los costados, no mires para arriba, no mires para la izquierda, no. Acá nada más. Concéntrate aquí. Y aquí hay dos columnas y uno, dos, tres, cuatro filas. Esta tablita tiene dos columnas y cuatro filas. Yo quiero columna, entonces es dos. La categoría, dos, punto y coma. Y es la misma lógica, el mismo criterio, ¿no? Coincidencia aproximada. Cierro paréntesis, enter y ya está. Me tiene que arrojar el resultado exactamente igual. ¿Te entendió? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, están entendiendo. Eso me da mucha alegría. Aquí es un poquito diferente. Cada vez estamos aumentando un poquito el grado de dificultad. Estamos aumentando un poquito el grado de dificultad aquí. Porque ahora estamos trabajando con dinero. Esto es dinero, ¿no? Descuentos por AFP, por ahí. Alguien me dijo que está estudiando o ya es contador o contadora. Entonces, este tipo de cálculos no es ajeno para ese, para, bueno, no solamente contador, ¿no? Economista, administrador, hasta marketing también ve temas de dinero económicos. Así que esas, 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 profesiones no estamos o no están ajenos a ver temas de dinero. Miren aquí. Yo tengo aquí el Profuturo, Horizonte, Integra, que son las AFP y tengo el porcentaje de descuento para cada uno. Sin embargo, bueno, yo obviamente tengo que completar este cuadrito, llenarlo, completarlo. Sin embargo, el primero no es ninguno de, de ellos. El primero es un aporte obligatorio. ¿Qué significa un aporte obligatorio? Para todos igual. O sea, para todos el 10%, para todos. Entonces, yo calculo el aporte que tiene que hacer armas, la primera persona armas, con el aporte obligatorio. Sería el sueldo que gana por el aporte obligatorio. Si es que yo lo que tengo pensado es arrastrar hacia abajo y obtener los demás, ¿qué tengo que hacer antes de arrastrar? Fijarlo. Tengo que fijar. ¿El azul o el rojo? El rojo. El rojo, ¿no? O sea, lo que no quiero que se mueva es el aporte obligatorio. Lo fijo con F4 y ya tengo. Bueno, es muy sencillo de comprobar, ¿no? 950 gana la persona, el 10% 95 soles. Lo arrastro. Y ya tengo los demás. Hasta aquí no es necesitado utilizar buscar. No, no hizo falta. Pero acá sí va a ser falta. Porque el prima seguro, que es estas posibles respuestas. Prima seguro, ¿ves? 1.3, 1.4, 1.35. Esas son las posibles respuestas de prima seguro. Que va a depender si es pro futuro, si es horizonte o si es íntegra. Bueno. Esas posibles respuestas son o están en horizontal. Entonces, utilizo muscaratje. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué valor me va a permitir a mí traer el porcentaje que yo deseo? Que le corresponde. O sea, a armas, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿De acuerdo al premuto? ¿De acuerdo al premuto obligatorio? Sí, al, no, al prima seguro. Prima seguro. ¿A premuto? Responde al primero. 1.30. 1.30. 1.30. ¿Por qué? Por el AFP que tiene. ¿De acuerdo al tipo de AFP, profesor? O sea, el primero es 1.30 porque pertenece a pro futuro. Entonces, lo que yo quiero buscar es el AFP. El AFP es lo que yo quiero buscar. Una forma de darnos cuenta rápido esto y fácil es, ¿qué dato se repite? Yo tengo el nombre, la remuneración, el AFP y en este caso el aporte obligatorio en dinero. ¿Qué dato? Yo lo veo igualito arriba. Armas, ¿lo veo arriba? No. 950, ¿lo veo arriba? No. Pro futuro, ¿lo veo arriba? Sí. Ese dato se repite. Es otra forma también de darnos cuenta. Entonces, pro futuro es el valor buscado. Punto y coma. ¿Dónde lo quiero buscar? Pues en la tabla de arriba. Esta tabla o esta selección tiene que incluir pro futuro, lo incluyo evidentemente, y también incluyo las posibles respuestas que son los porcentajes. Eso tengo que incluir. No lo de la izquierda. No hace falta lo de la izquierda. No hace falta. ¿Las condiciones también incluirían? Eso también tendríamos que fijarlo, ¿no? Sí. Justamente ahorita lo acabo de fijar porque lo pienso arrastrar. ¿Alguien más creo que me hizo una pregunta? No escuché bien. Y si también se ponían las comisiones. Porque ahí solo están hablando de prima segura. Ah. Ya, ya te entendí. Claro. Para este ejercicio estimada, seguramente no es necesario las comisiones. Hasta acá nada más suficiente. Pero ¿por qué estoy incluyendo todo? Porque el que él es al lado, o sea, el que sigue, sí es comisiones. Entonces, basta que tú hagas esto bien, lo copias, lo pegas, y simplemente cambias un detallito nada más, ¿no? Por eso lo he incluido. Y luego yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué fila de esta tabla roja yo quiero de respuesta? La dos. La dos. Sigo preguntándote, ¿coincidencia exacta o aproximada? Verdadero. Aproximada. 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 ¿Qué estás buscando? Ah, exacto. Exacto. El porcentaje. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es el dato buscar? Sí. El AFP. Y el AFP es pro futuro. Si tú le pones aproximada, exacto. Va a caber la posibilidad de que de repente no te devuelva lo que tú quieres, ¿no? O sea, tiene que estar escrito exactamente igual. Exactamente igual. Pro futuro, pro futuro, tiene que decir. Ni más ni menos. En este caso es exacto. Cuando es texto, siempre es exacto, muchachos. Siempre. Presiono Enter y aquí tengo un problemita. ¿Por qué me sale 0.01, ah? ¿Por qué? No multiplicó el porcentaje. Claro, claro. Lo voy a explicar para que tus compañeros lo puedan entender. si esto lo que está trayendo es el porcentaje. Entonces, esto que acabo de hacer, este buscar H, en el caso del primero, pro futuro, está trayendo 1.3% y en términos de matemática 1.3% es igual a 1.3 entre 100 en matemática. Se ha convertido a número, ¿no? Por eso es que me sale 0.01. Ahora, la verdad es que yo no quiero el porcentaje. O sea, yo necesito traerlo, sí, pero la respuesta no puede ser el porcentaje porque a la persona no se le va a descontar un céntimo. Se le va a descontar 1.3 de su sueldo. En otras palabras, todo esto es el porcentaje y el porcentaje se le debe de multiplicar por su sueldo. O sea, todo el buscar lo he traído para traer el 1.3 que pudo ser 1.4 y que pudo ser 1.35. Ya, ya lo traje. Ahora, eso, eso no es la respuesta. La respuesta es el dinero que se le va a descontar. Por eso lo multiplico por la remun... O sea, sería ¿cuánto es 1.3 de 950? O sea, de una multiplicación. Una multiplicación. 12 soles. Ahí cambia la cosa. En conclusión, se le va a descontar 12 soles, 10 soles, 15 soles, dependiendo. Si es, por ejemplo, integra, si es integra, está trayendo el 1.35. Todo buscar trae el 1.35 por el dinero que gana la persona. Ahí está. ¿Se comprende, chicos? Sí. Sí, profesor. Profesor, ¿puede volver a explicar esa parte, por favor? El, el, la función buscar que estamos usando es indispensable, es primordial, pero no es la respuesta. Es, es indispensable porque con la función buscar yo estoy trayendo 1.3, 1.4 o 1.35, cualquiera de los tres. Por eso son mis posibles respuestas, lo he pintado de amarillo. Pero, la respuesta no es el porcentaje. No, la respuesta es descuento, o sea, número, dinero. por eso es que todo esto trae el porcentaje y al final lo multiplico por lo que gana, ¿no? El, el valor que gana, ¿no? El, el sueldo de la persona. En este caso en un hipotética multiplicación sería 1.3 que me trajo me está trayendo todo el buscar, me está trayendo 1.3 porque es profuturo multiplicado por 950 y así es como se saca el 1.3 de porciento de 950. Profesor, ¿por qué lo arrastrar a mí me sale NA? Lo he hecho tal cual. Seguramente es porque no has fijado. Tienes que fijar lo que no quieres que se mueva. Este cuadrito no debe de moverse. Sí, está fijado. Ya. Sí, esa es la razón. Chicos, si yo lo copio y lo pego aquí, ¿qué es lo único que tengo que cambiar para la comisión porcentual? El número ¿cuál es? El indicador de cuáles? La fila. La fila, profesor. El indicador de fila, correcto. No será dos, sino será tres, ¿no? Será tres. Claro, pues, uno, dos, tres. y ya está. ¿Por qué copiado y pegado? Para hacerlo más rápido, pues, si tengo que cambiar. Bueno, si tú estás aprendiendo recién y quieres practicar, bueno, escríbelo, practica, ¿no? Pero la verdad el que se ha dado cuenta es cambiar un detallito nada más. De esta, por eso es que yo he seleccionado todo, ¿no? Respondiendo a su compañera de hace ratito que me dijo ¿Puedo repetir la parte de pegar? Porque yo lo quise pegar y me sale ND. Ya, seguramente tú has, bueno, a ver, te voy a enseñar. Seleccionalo con más calma, ya, tranquilo. Seleccionalo, te vas a la barra de fórmulas, píntalo, como si fuese un texto, píntalo, clic derecho copiar, presiona escape, ahora te vas a la celda donde quieres pegar, te vas a la barra de fórmula y lo pegas. Y te aparece. Enter y ya está. Ahí está igual, ¿no? Ayúdate con la barra de fórmulas porque ahí parpadea el cursor. Cuando lo ves, yo le he hecho con lo normal, pegar y copiar y después no me salía. Gracias, profesor. Ya, bueno, entonces aquí cambio el 2 por el 3. Muy bien. Y prácticamente ya está el cuadro terminado, ¿no? El total descuento va a ser igual a una suma, ¿no? Sumo, sumar, sumo, y el neto a pagar va a ser igual a lo que gana la persona menos todos los descuentos que le han hecho, ¿no? Lo que gana la persona menos los descuentos que le han hecho. ya está. Ejercicio terminado. ¿Qué tal les fue? Profesor, puede mostrar su hoja de Excel para verla, por favor. Bueno, disculparán que haya apagado la cámara porque tengo miedo que me vuelva a salir, por eso lo he apagado. Ya, ¿cuál ejercicio quieres ver nuevamente? ¿o quieres comprobar nada más si lo has hecho bien? El total de los descuentos es la suma desde aporte hasta comisiones, ¿verdad? Eso es lo que quería ver, gracias. Claro, el total de descuento es todos los descuentos, pues, ¿no? Acá hay un título que se llama descuentos por AFP 1, 2, 3, estos 3 los sumo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya, excelente, excelente, excelente. Vamos por aquí, a ver, vamos por aquí, mira, te voy a contar algo. Cuando yo era jovencito, me enseñaron buscar V y buscar H, más o menos para que tengas una idea de cuántos años tiene esto, ¿no? Tiene mucho tiempo, muchos años, y durante muchos años no se actualizó, no se mejoró, se quedó en lo que podía ofrecernos buscar V, que ojo, no es poca cosa, o sea, estamos viendo que hasta el momento no está siendo útil, ¿no? estamos utilizándolo y bacán, pero aquí, ahorita, vamos a tener la primera complicación, entonces, por eso, apareció buscar X, buscar X, pero eso lo voy a explicar en un ratito. Vamos a darnos cuenta con este ejercicio cuál es la complicación de buscar V y buscar X, buscar V y buscar H, para los estudiantes, para los estimados que utilizan continuamente esa función, y de repente, quién sabe, de repente ni cuenta se han dado que tiene una debilidad, una gran debilidad, la verdad, una gran, para estar en el 2024 es una gran debilidad. Mira, yo quiero traer el área, hasta aquí, nada, del otro mundo, nada extraño, estas son las posibles respuestas, tengo que usar, buscar V, porque están en vertical, nada del otro mundo, pero acá empieza a ver la situación, empezamos a ver algunas cositas. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el dato que yo tengo? Y también se repite en la tabla a la cual yo quiero obtener información. ¿Cuál es el código? El código, correcto. ¿En dónde lo voy a buscar? Pues en esta tabla. Esta tabla tiene, esta tabla tiene el código, si, esta tabla tiene las posibles respuestas, si, punticoma. ¿Qué columna de esta tabla roja yo quiero devolver? La número 2, no, la número 3, disculpe. 3, correcto, 3. ¿Coincidencia exacta o aproximada? Exacta, porque está aproximada. Es exacta, porque están buscando códigos, o sea, el código tiene que ser idéntico, idéntico tiene que ser. miren lo que ocurre. Error. Profesor, es porque no lo ha fijado. No tiene nada que ver. Error. ¿Alguien sabe por qué es el error? ¿Qué hice mal? Profesor, ¿no debería fijar desde la, desde el código de área? Seleccionar la matriz, dices. Claro, desde el código de área en adelante, ya no seleccionar la, la celda donde están los números, 1, 2, 3, 4, 5. Tu respuesta es correcta, pero explica a tus compañeros por qué. Se tiene que seleccionar de la celda K7, porque como estamos buscando el código de área de la celda E, en el cuadrito de la matriz se tiene que buscar desde la celda K en adelante, no sé si me habré dejado entender, de la K en adelante. No del número, pero yo te entendí. Claro que el número no tiene el código, no desde el número B. Muy bien, claro, no del número. Lo que, bueno, ahorita no estoy viendo los nombres. del código. Exacto, del código. la numeración de los números no tiene relevancia. Ya, buena, buena, sí, tiene razón. El compañero, el compañero que ha participado, a quien agradezco, bueno, no digo su nombre porque ahorita estoy viendo mi pantalla, pero bueno, agradezco que haya participado, nos ha dicho algo cierto, 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 es cierto, es decir, yo tengo que seleccionar desde acá, desde el código de área, entonces si hago esto, ya no sería 3, sino sería 2, el amarillo, 2, pero cuál es lo, la, para mí, para mí, cuál es la debilidad de, de buscar V y buscar H, de que sale, 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 mira, de marketing, sale, obviando el número, porque lo estoy obviando, no lo estoy considerando, obviando el número, empezando desde el código, y a qué conclusión podemos llegar, lo que podemos llegar a la conclusión y eso, esperé que su compañero me lo diga, buscar V y buscar H es una función que necesita obligatoriamente que el valor buscado esté al principio, es una obligación, es una necesidad, si yo estoy buscando el código, ese código tiene que estar al principio, como es buscar V primera columna tiene que ser el código, hacemos un, un paso hacia atrás, aquí que busqué, acá busqué buscar H, que busqué el Profuturo, en la tabla acaso Profuturo no está al principio, sí, por eso es que no tuve problemas, Profuturo, Horizonte, Integra, no tuve problemas, estuvo en la primera fila, vuelvo para atrás, aquí, bueno, busqué las ventas, acaso las ventas no estuvo en la primera columna, sí, por eso es que no tuve problema, y así te puedo ir acá el mes, acaso el mes no estuvo en la primera fila, sí, por eso es que no tuve problema, pero eso no se va a dar siempre, pues, eso no se va a dar siempre, en términos reales lo que hacemos muchos es seleccionar y le ponemos nombres, le ponemos tablas, pasamos a tablas, o sea, esto que son celdas se pasa a tablas, tablas, mira, tablas, tablas, se pasa a tablas, se ponen nombres, ¿para qué? ¿para qué se ponen nombres? Si acá yo pongo, por ejemplo, tablita, supongamos, ¿con qué finalidad yo pongo tablita? Porque las tablas no son pequeñas, pues son grandes, pues si acá yo pongo buscar V, ¿no? Valor buscado, el código, ¿dónde lo quieres buscar? Tablita, esto no puedo hacer, pues, o sea, no puedo usar el nombre que yo le he dado, ¿por qué? Porque necesariamente tiene que estar al principio, y peor aún, peor aún, ¿qué pasa si es que yo estoy buscando a una persona por su DNI? Entonces tengo en la base de datos primero su nombre, su dirección, su teléfono, y por el medio el DNI. Si fuese así, o sea, si lo que yo estoy buscando está por acá, ¿no? Primero el nombre, la dirección, o sea, me obliga, me exige solamente para usar buscar V, llevarlo al principio. y eso no puede ser, pues, a menos, en los, en los momentos que estamos, que hay hasta inteligencia artificial, no puede ser que una función te obligue a cambiar el orden de las cosas. La función tiene que adaptarte, tiene que adaptarse al, a la data, y no al revés. No la data tiene que adaptarse a la función. Entonces, felizmente, a partir del 2019, apareció buscar X. Ahí nos olvidamos de eso. Pero bueno, ya te voy a explicar ahorita buscar X. Entonces, ya se dieron cuenta, me parece muy bien, excelente, buscar V, abro paréntesis, valor buscado, el código, punto y coma, selecciono desde el código hacia adelante, lo fijo, la matriz, la columna 2, punto y coma, y coincidencia exacta. Ya está. Bueno, de una vez lo copio esto, porque el de al lado es lo mismo, lo mismo, pero voy a cambiar el 2 por el 3, ¿no? Ya está. Ya está. Lo arrastro los dos y ya está. ¿No? Ya está. ¿Se entendió, muchachos, lo que expliqué? ¿Se dieron cuenta de lo que hay que tener en cuenta para... Sí, profesor? ¿Tú me buscara H? Sí, ¿no? Sí, sí, dime, Félix, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, Félix? No, no, está bien todo, era ahorita, pero bien, bien. Muy bien, Félix, excelente. Una vez que ya hemos practicado buscar V dos veces, buscar H dos veces con distintos tipos de ejercicio, ahora vamos a buscar y ya nos hemos dado cuenta del talón de Aquiles de buscar V y buscar H, ahora vamos a buscar, ahora vamos a, ahora vamos a utilizar buscar X. Para utilizar buscar X, lo primero que tenemos que tener estimados es, o sea, comprobar que tengamos la versión 2019 para adelante. si no tenemos la versión 2019, lamentablemente, buscar X no lo vamos a tener, o el 365, ¿no? En este caso yo te había comentado que estoy en otra computadora, pero a pesar de que estoy en otra computadora, sí tengo, mira, tengo la 365, así que en esta otra computadora, que es un poquito de mi trabajo, yo tengo la 365, tengo el 365, si te, también lo tengo, o si tú, o si, si es que aparecería profesional 2019, bacán, profesional 2021, bacán, 2019, 2021, bacán, 2016, ahí vamos a tener dificultades. Bueno, aquí noto yo la diferencia, pues muchachos, registro, yo quiero buscar, o sea, quiero que aparezca el país por registro, y registro no está al principio, pues, date cuenta, no está al principio, está en la tercera columna, pero bueno, yo quiero que aparezcan los países, entonces los países, y es más, los países está antes, imagínate, está antes, ¿no? Acá con buscar V no lo podría hacer, porque yo estoy buscando registro y ni siquiera para que me diga, profesor, de acá para adelante selecciona, yo no puedo seleccionar de acá para adelante porque lo que yo quiero está atrás, está antes, o sea, por ningún lado yo puedo hacerlo con buscar V, no se podría, obviamente se podría siempre y cuando el registro lo modifico y lo llevo adelante, pero yo no voy a tocar la data, la data no la voy a tocar, no la voy a cambiar, entonces ahí necesito buscar X, mira, buscar X aparentemente es más complejo porque tiene más cosas, es una estructura más larga, es una función más larga, más cosas te pide, pero no hay que asustarnos, ya, vamos a verlo poquito a poquito, ¿cuál es el valor buscado? Es decir, ¿qué valor tú estás buscando? Este, clarísimo, aquí es, ya no me dice, ya no me dice, en qué, o sea, ahora en buscar X ya no tengo que seleccionar toda la tabla, solamente selecciono la matriz buscada, nada más, ¿qué significa matriz buscada? Como estoy buscando el registro, selecciono solamente lo registro, bueno, ahorita me he ido, me estoy yendo hasta muy hacia abajo, 157, ya, ya lo memoricé, 157, y luego, punticoma, matriz de vuelta, ¿qué significa matriz de vuelta? ¿cuáles son las respuestas? Acá no se pone una fila, dos filas, acá no hay indicador, simplemente tú tienes que elegir cuál es la matriz que quieres que aparezca de respuesta, entonces yo quiero que aparezca de respuesta los países, y los países está entre B2, dos puntos, B 157, como ya sé dónde empieza en el 2, como ya sé dónde termina, 157, y ya sé que está en el B, entonces lo selecciono, ojo, matriz buscada, registro, matriz de vuelta, país, y nada más, ahora, esto, esta función tiene algo de interesante, que significa, ¿qué pasa si no se encuentra? O sea, si yo estoy buscando, o sea, si escribo mal, ¿qué pasa si yo estoy buscando algo que no existe? Por ejemplo, viene alguien y le dice a la señorita Silvia, búscame las notas de este estudiante y te da el DNI, lo pudo haber escrito mal, o de repente no se matriculó, o no llevó, o hay una confusión, para que no salga NA, que a algunos les ha salido NA, cuando no encuentra, yo puedo poner mi propio mensaje, si no lo encuentra, no existe el registro, ¿sí? Una frase que yo lo coloco, y luego es una coincidencia exacta, cero, nada más, cierro paréntesis y ya está la función buscar x completa, valor buscado, matriz buscada, o sea, ¿qué quiero buscar? ¿en qué matriz? ¿qué columna? Matriz de vuelta, si no se encuentra, un texto, y modo de coincidencia, cero, que es exacto, enter, y ya está, Paraguay, si yo busco el primero, que es, o el segundo, R, cero, dos, Ecuador, ¿ves? Ahí está, ya no tuve que ser, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Para poder, este, hay una forma de agarrar, y puede, este, seleccionar toda la, la columna de frente, sin necesidad de estar bajando hasta abajo, como hizo. Claro, pues, yo vi, ¿cuál es el último? El último es 157, entonces puse, C, escribí, escribí, C2, dos puntos, C157. Pero también hay un atajo del teclado, si es que, si es que, me preguntas por el atajo del teclado, si hay. Voy a hacer uno más, uno más, y luego paso al siguiente, ¿ya? Voy a hacer uno más. Profesor, explique de nuevo, por favor. Ya, lo voy a explicar de nuevo, pero haciendo otro, pues, el marca, que es lo mismo, es parecido. Mira, igual, buscar X. Ya. ¿Cuál es el valor buscado? Aquí no hay diferencia con el V y con el H. El valor buscado siempre es, el dato que tú quieres buscar en la tabla. En este caso, yo quiero buscar este registro, ¿no? Lo que la persona ingresa, ¿no? Punto y coma. Acá sí viene la diferencia. Matriz buscada. Como yo estoy buscando el registro, en dónde voy a seleccionar, en dónde voy a, en dónde voy a buscar el registro. O sea, este R2, ¿dónde lo voy a encontrar? En la columna de registro, que es la C. Entonces, respondiendo a la pregunta y su compañero, me ha preguntado, profesor, hay una forma de hacerlo más rápido. Puedes escribirlo, como le dije, C2, dos puntos, C, 157, o, puedes hacer esto. Si de repente tienes un poquito más de, de experiencia con el Excel, te ubicas en el primero, y presionas, el atajo del teclado, Control, Shift, flecha hacia abajo, y te vas hasta el último. Control, más, Shift, más, flecha hacia abajo, y te vas hasta el último. Y ya no estás, bajando, como seguramente a él, le ha pasado. Luego, matriz de vuelta, o sea, de regreso, de respuesta, de respuesta, que deseas, yo quiero la marca. Entonces, la marca está por acá. Me ubico en el primero, Control, Shift, flecha hacia abajo, ya está. Y por último, si no se encuentra, ya pues, ponle un texto, ¿no? Código, o registro incorrecto, ¿no? Registro, incorrecto. Y por último, coincidencia exacta. Cierro paréntesis, Enter, y ya tengo el valor, Samsung. ¿Sí? ¿Lo vieron? Buscar X. Profesor, a mí no me sale, no sé por qué, me sale el nombre. En primer lugar, ¿tienes la función buscar X? Es decir, ¿escribes buscar X y te sale esta ayuda? En mi computadora dice, este, 2019, no, no, no sé, este, no, pues, sí, pero no me sale, o sea, pero sí la puedo hacer, pero no me sale, eso creo que no. Ya, o sea, mi, mi, mi pregunta va, mi pregunta va en ese sentido, a ver, si tú pones igual, buscar X, te sale esta información, o sea, reconoce, alguna cosa es escribirlo, tú lo puedes escribir, pero, la pregunta es si es que lo reconoce, tu Excel lo... Ah, ya, 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 ya entendí el problema, ya, ok. Ya, estos dos últimos, te dejo que lo hagas, ya, y aquí lo voy a hacer para que compruebes que buscar X también hace aproximado, no, en este caso, ¿no? Total de venta, es más, está el último, lo que yo estoy buscando está el último, y quiero que me devuelva el registro, ¿no? Sí, está el último, ¿no? ya, dice que se aproxime, el que más se aproxime a la lista, dice, mira, igual, buscar X, valor buscado es este, punto y coma, la venta, lo voy a buscar en J, J2, dos puntos, J157, porque aquí está la venta, ¿no? O sea, lo voy a, valor buscado es la venta, ¿dónde está la venta en la tabla? En la J, J, y luego, cuando ya lo encontré, ¿qué voy a devolver? El registro, y el registro está en, en la C, entonces, aquí es, C2, C157, y ya está, si no lo encuentro, no, no, no hay concordamiento, ansia, bueno, lo primero que se me ocurre ahorita, y ahí viene el detalle, ya no es aproxim, ya no es exacto, sino es aproximado, pero acá, mira lo interesante, acá me permite elegir un aproximado, al elemento menor, o al elemento mayor, imagínate, interesante, es decir, 90.000, ya, 90.000 es lo mínimo, o es lo máximo, haciendo la analogía, con el anterior, ¿no? Si es lo mínimo, el elemento, mayor, y si es lo máximo, el elemento, menor, en este caso, yo voy a elegir el elemento menor, cierro paréntesis, enter, uy, no hay concordancia, dice, ¿no? Entonces, habrá uno menor que 90.000, me parece que no hay, por eso es, por eso es que no, no hay, entonces, voy a cambiar, voy a cambiar a, elemento mayor, uno, ahí, sí, R081, R081, que lo puedo buscar, 90.000, a ver, R081, ahí está, este es, a ver, veamos qué valor tiene, ah, mira, ves, a la justa, pasa 90.000, este es el más cercano a 90.000, pero mirándolo hacia arriba, entonces, otra diferencia positiva, con relación a, buscar V y buscar H, porque aquí yo puedo tener una aproximación, ya sea, de abajo, o ya sea, mirándolo de arriba, ya está, simplemente acá quedaría, por fijar esto, fijo esto, y lo arrastro, ¿se entendió, muchachos? ¿se entendió? Sí, te escucho. Pero, este, solamente vota un registro, y en el arte que tiene, hay, este, si ha puesto un número mayor, hay 96, o sea, hay 93.000 también, ¿cómo sería en ese caso? No, es que acá, dice, hallar el registro de venta, que está más próximo, o sea, ¿cuál está más cercano a 90.000, mirando de arriba? Tiene que ser uno, la respuesta siempre es una, uno solo, no puede ser varios. Ok. Claro, yo sé que hay 90.000, 90.000 uno, 90.000 dos, 92.000, 93.000, hay varios, hay varios, hay varios, pero, ¿cuál es el que está más cercano? Por eso dice acá, hallar el registro, o sea, siempre buscar X, como buscar V, como buscar H, siempre te arroja un solo elemento, no te arroja varios. En este caso, si quisieras varios, ya tendrías que aplicar otra cosa, ¿no? Ya es un filtro, algo distinto, ¿no? Ahí sí ya, ameritaría hacer otro, otra opción, pero buscar, cualquiera de buscar, siempre arroja uno solo, uno solo siempre. Un rango, pero no, acá solamente es el que está más próximo. Ya. y para terminar, para terminar, a verlo, lo haré, lo haré, ¿sí? El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, lo haré, luego te voy a dejar con la señorita, porque hoy día va a haber un sorteo, lo haré, y quizás, si es que quieres que te trata de verlo con ayuda del video, y el sábado, y es que necesitas mayor explicación, te lo explico, ¿ya? Acá el grado de complejidad es lo siguiente, esta es una matriz de doble entrada, hasta el momento hemos visto solamente una sola entrada, en este caso tiene que cumplirse dos cosas, o sea, serían dos búsquedas, un estilo dos, podría decir acá, y calificación uno, o sea, este, a partir de dos entradas, yo cojo la intersección, y hablando de intersección, la función índice es la que me devuelve intersección, mira, si yo pongo índice, de esta tabla azul, la fila 2, y la columna 1, que es esta, ¿no? 2 y 1, la fila 2, y la columna 1, ¿qué me devuelve? 119, acá, si yo pongo índice, la fila 3, y la columna 4, ¿qué me tendría que devolver? A ver si me están entendiendo, fila 3, columna 4, en esta tabla, ¿qué me tendría que devolver? 116, fila 3, o sea, estilo 3, 82, 82, correcto, pero, acá no dice, ni 3, ni 4, acá dice, estilo 2, y calificación 1, entonces, algo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ya sé que índice me va a ayudar, pero luego te comento que hay una función que se llama, a ver cuál es la función que se llama, se me fue, coincidir, a ver, valor buscado, estilo 2, estilo 2, lo busco acá, y, ya está, listo, ves, estoy buscando el estilo 2, y lo estoy buscando en la matriz de la izquierda, coincide en la posición 2, me devuelve el 2, y ya lo tengo, entonces, en conclusión, índice, como función principal, la matriz es, la tabla, y, la fila, o sea, ¿qué fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cualquiera de las 9, coincidir, el valor buscado, el de la fila, es los estilos, o sea, el estilo, punto y coma, lo busco acá, coincidencia exacta, cierro paréntesis, y todo eso es la fila, todo esto es la fila, y la columna será, yo sé que este ejercicio es un poco más complejo, con calma, con calma, yo sé que va a demorar su tiempo hasta que lo entendamos, pero hay que practicar, y la columna es, lo mismo, pero buscándolo arriba, entonces sería, coincidir, el valor buscado es este, punto y coma, lo quiero buscar, arriba, y cuando lo encuentre, me va a devolver la posición, 1, 2, 3, o 4, coincidencia exacta, y ya está, me faltó un paréntesis al final, ya está, 119, comprobemos, estilo 2, calificación 1, 119, correcto, es más, si esto yo lo vuelvo, super archi, interesante, podría decirse que, esto lo hago así, y esto lo hago así, y se vuelve algo, genial, es decir, yo busco, estilo 9, calificación 4, estilo 9, calificación 4, 180, ahí está, 180, bueno, te dejo la fórmula, acá tenemos que practicar, qué es coincidir, ya te dije, lo encuentra la, el dato, y te devuelve en qué posición lo encontró, y índice, índice, ya te expliqué, de una matriz, determinada, te devuelve, la intersección, entre fila y columna, tú le tienes que dar números, te voy a dejar esta formulita, para que tú puedas, practicarlo, primero que te salga, y luego practicarlo en casa, el día de mañana entiendo que ya la señorita Silvia, le va a compartir el video, para que lo puedan practicar, listo, alguna consulta, a ver, dime, Jair, rapidito, cuál es tu consulta, este, bueno, yo tengo la anterior versión del Office, y quería saber si con esta función de coincidir, y con índice, puedo determinar lo que viene a ser en BuscarX, sí, no hay problema, índice y coincidir no son nuevas, ya tienen sus años, ok, muchas gracias, alguna pregunta, más, listo, listo muchachos, listo muchachos, entonces, cuídense mucho, gracias por su participación, a ver, dice Ronaldo, la función filtrar lo hace más rápido, sí, correcto, 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 también, lo practicamos también, pero no son, filtrar no es una función de búsqueda, pues, hay varias formas de hacer esto también, pero bueno, estamos viendo hoy día funciones de búsqueda, listo chicos, gracias, los dejo entonces con la señorita Silvia, que les va a dar algunas indicaciones, cuídense mucho, nos vemos, nos vemos.